Por supuesto, conozco la normatividad, conozco el tema de responsabilidad administrativa, conozco el tema de responsabilidad penal, lo que marca la ley, pero hay procedimientos y tienes que actuar conforme a esos procedimientos. O sea, hay una legislación que tienes que respetar, porque de lo contrario no tendría ninguna base, sustento y todo se caería. Y creo que lo que la gente está harta precisamente es de eso. El fastidio es que hay impunidad, que no se persiguen, porque muchas de las denuncias no van bien soportadas.